Hola amigos, sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 38 y esta vez Jedi Asasi nos enfrentamos a GT40 por segunda ocasión en esta temporada si bien ya saben, ya les había comentado que era muy seguro que nos íbamos a enfrentar de nuevo contra ellos recuerden, en la primera guerra que nos enfrentamos esta temporada, perdimos y pues ahora nos tocaba la revancha, ya ven que veníamos de una revancha contra TSN que les ganamos con cero bajas y bueno en esta ocasión me tocó el camino 9, teníamos que bajarnos a este Arcus decidí darle sin suicidas porque la verdad no lo sentí necesario y vean nada más cuánta mala suerte estaba teniendo en las desventajas no estaba yo consiguiendo desventajas cuando estaba golpeando el Arcus yo dije ¿qué está pasando? conseguí una, tiré el especial 2 antes de conseguir mi especial 3 porque dije que mala suerte al utilizar, al pelear con el enemigo no, hay un 40% de probabilidad de conseguir desventajas cuando golpeas el enemigo en estos nodos y nada más no conseguía, lo bueno que pues no me desesperé conseguí las ventajas, perdón, el poder necesario tiré mi especial 2 a tiempo y listo bueno, como teníamos potenciador de una barra de poder pues obviamente este core inició con la ventaja de indestructible ahí me terminé comiendo un golpe y me di cuenta ahí que tenía yo la maestría de debilidad la de, no recuerdo cómo es, resonancia creo que sí es resonancia que le dejas desventajas de debilidad y bueno, eso al final termina beneficiando un poco a Kork porque se puede purificar esas desventajas y gana cargas de roca afortunadamente pudimos controlar bien la pelea perdimos algo de vida porque pues al final dije, ¿sabes qué? mejor voy a golpearlo con golpes medio voy a tratar de asegurar la pelea aunque tenga que perder un poco de vida al fin y al cabo voy a perder, este bueno, voy a, me puedo curar y prefiero, más vale prevenir que lamentar no, porque pues un error aquí chavos ustedes saben, un error en este tipo de guerras contra este tipo de alianzas puede significar la derrota entonces dije, nope y bueno, en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a este Silver Surfer, chavos ok, a este Silver Surfer le peleé un poco más seguro de lo normal ok, no me puse suicidas tampoco porque aquí no conviene la suicida si vas a utilizar a Quake al menos si es un luchador que te puede llegar a golpear ok, active potenciador de vulnerabilidad por si las moscas pero recuerden que el golpe medio de Silver Surfer es doble golpe entonces a veces te termina agarrando aunque estés acostumbrado a utilizar a Quake entonces dije, ok este nodo no es inmune de aturdimiento por lo cual me lo voy a bajar sin problema alguno siempre y cuando no falle ningún parry así fue, fue súper sencillo y bueno, aquí activamos potenciador de una barra de poder porque dije, ok, no me voy a arriesgar contra esta cucaracha en el nodo 22 es prácticamente lo mismo que el camino 9 voy consiguiendo desventajas y entre más desventajas pues más daño hago porque las purifico y las convierto en furia me puse maestría suicidas ahora sí porque el resto de mi guerra ya estaba bien utilizar suicidas al menos en la segunda sección y pues bueno vieron que fue un poco problemático esa cucaracha también no quiso tirar especiales al fin logré que tirara ese especial 1 es súper sencillo de eludir nada más hay que tener esa cierta distancia hice combo de 5 para poder conseguir 2 barras de poder y no tener que hacer un incorpóreo más y súper sencillo controlamos muy bien la pelea contra esa cucaracha y aquí estuve tentado de darle a ese Sasquatch pero dije, no, ¿sabes qué? no le voy a dar vámonos a echarnos para atrás originalmente no me tocaba en la asignación entonces no quería yo cometer locuras sobre todo en guerras súper cerradas como lo son contra GT40 que siempre, siempre son muy cerradas ok y bueno ahora bien teníamos que hacer el camino 4 en la sección 2 nos tocaba un subjefe antes de que ya se le diera al jefe entonces teníamos que ya movernos le dimos a este Manthing ya con las maestreras suicidas de hecho me paniqué un poquito porque había olvidado que tenía yo maestreras suicidas activas pero pues en este nodo no hay nodo de anticuraciones ok entonces como no hay nodo de anticuraciones lo único que tengo que estar pendiente es que no me ponga ninguna desventaja mientras tengo tanto homorragia como veneno para que pues no se vuelva imbloqueable en dado caso que me golpeara aunque pues técnicamente cuando te golpean con Quake puedes decir adiós a menos que tengas potenciador de vulnerabilidad o en su caso tengas este sobrevivas un combo entero del enemigo y pues fue super sencillo ese Manthing sin problema alguno y ahora teníamos que bajarnos a el Kingpin entonces dije ok ya mero consigo una energía pero dije yo creo que ya lo voy a hacer si no tendría que potenciarme de nuevo y dije vamos a usar mi última recargita que tenía disponible para ese Kingpin de todas maneras ya iba a conseguir una energía más para la última pelea que me tocaba y ahora si dije ok la guerra está muy cerrada estábamos arriba en exploración la gran mayoría la mayor parte de la exploración que llevábamos en este momento de la guerra venía de mi grupo entonces dije ok bueno vamos a asegurar voy a activar potenciador de clase tecnológico estaba viendo cuantos potenciadores de vulnerabilidad tenía cuantos de poder dije no el de 200% voy a utilizar porque el de 150% me puede servir para las dos últimas guerras y dije ok vamos a darle con ese potenciador de 200% no utilicé ningún potenciador de 3 minutos porque ya no creía necesario que fuera la verdad nada más tenía yo que conseguir especial 2 con fantasma y una vez consiguiera especial 2 pues prácticamente está finiquitada la pelea entonces aquí conseguí gracias a que mi fantasma está por 200 es súper sencillo entonces no tengo la sinergia de HUD entonces pues no no tiene mucho caso hacer incorporio luego luego y pues bueno dos especiales 2 especial 2 back to back fue suficiente para bajar ese kimping y ahora si nos tocaba la última pelea chavos en esta última pelea también me cambié maestrías porque me fijé que tuviera yo la de sutura la de que dura menos la recibes menos daño con la hemorragia entonces dije ok esa pelea contra Terrax va a ser larga entonces como estoy potenciado si bien no estoy potenciado al 30% porque no lo creí necesario dije sabes que mejor me quito la maestría de veneno cambié maestrías curé al full a mi quake y dije vámonos activé potenciador de vulnerabilidad le puse sonido al juego porque yo sin sonido cuando quakeo ya no puedo jugar sin sonido tengo que escuchar el sonido de la quake cuando elude y así para no tener problemas de que deje pasar mi golpe fuerte y se salga por equivocación entonces si decidí nada más llevar la mitad de suicidas por lo mismo ya vieron que nada más me recibía al inicio de la pelea pues como 5 10 si como 5% de vida de daño por la hemorragia al inicio y es todo ok si tuviera yo la maestría de veneno iba a recibir más daño ok de vuelta entonces dije no sabes que mejor jugamos a lo seguro pero vaya que fue una pelea larga ok al momento de asignar yo la verdad opté por peleas más seguras como lo es quake yo la verdad perder contra quake o sea utilizándola es muy pero muy raro que yo me termine muriendo utilizándola entonces por lo general si me ponen a un luchador que puedo quakear y no está baneada a quake pues obviamente para guerras cerradas voy a utilizar a esta quake pude haber mandado a otro luchador pude haber mandado a kitty pude haber incluso hasta mandado tal vez a tigra pero kitty era un poquito más seguro tal vez pude haber mandado red hulk en esta pelea también pude haber mandado otros luchadores pero dije sabes que no voy a arriesgar vamos a hacerlo con quake total quake es seguro eso si pierdo tiempo pero es una pelea segura estábamos jugando por cero bajas chavos ok entonces bueno lo bajamos sin problema alguno de este terrax pero no fue suficiente chavos ojo que no fue una mala guerra si vamos a perder vamos a perder bien 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 fue una guerra estupenda grandiosa de ambas partes desgraciadamente terminamos cometiendo un error en el grupo 1 mi grupo nuevamente por cuarta por cuarta vez consecutiva nos fuimos con cero bajas el grupo 2 también se fue con cero bajas y de hecho ya el grupo 2 yo ya comencé a mandar asignaciones también así que mi primer donut en el grupo 2 también asignando pero pues no fue suficiente chavos e incluso incluso si la guerra terminaba cero cero y no cometíamos el error en el grupo 1 también habríamos perdido ¿por qué? por el tema del tiempo si bien yo sacrifiqué al momento de asignar sacrifiqué tiempo porque dije ok sabes que GT40 no ha hecho ninguna guerra de cero bajas en lo que va la temporada nosotros ya hicimos dos hicimos una contra la alianza de Sueda y una más contra la alianza de Quique ok entonces dije es momento de intentar sacrificar tiempo porque posiblemente GT40 pueda llegar a morir dado que no han hecho una guerra de cero bajas si por lo general en su gran mayoría de las guerras han muerto de una a dos veces podíamos ganarle o sea yo me basé en las estadísticas entonces dije ok tenemos chance de conseguir la guerra de cero bajas la pudimos haber conseguido porque de hecho la muerte que tuvimos fue una muerte muy pero muy tonta en un nodo muy pero muy fácil porque fue un Nick Fury rango 4 por 200 con las dos vidas contra un mister fantástico entonces por increíble que suene si terminamos muriendo en ese nodo pero son cosas que suceden son errores que se cometen y ni modo los nervios no todos tienen nervios de acero y los errores se pueden cometer somos humanos pero pues no pasa nada chavos al final fue una grandiosa guerra nos llevamos la derrota nuevamente contra gente 40 no pudimos derrotarlos esta temporada sin embargo nuestra participación en esta guerra fue increíble fue muy diferente a la primera guerra la primera guerra que nos enfrentamos a ellos creo que perdimos 6 a 1 o 6 a 2 más o menos entonces la verdad que mejoramos muchísimo casi hacemos las 0 bajas también pero les digo si hubiéramos quedado empate que habría sido grandioso imagínense dos alianzas competitivas super competitivas rivales quedar 0-0 y perder solamente por la duración de lucha uff habría sido increíble pero pues al final GT40 lo hicieron increíble chavos hacer 0 bajas es extremadamente difícil y se los digo yo porque pues nosotros ya lo hemos hecho bastantes veces incluso cuando todavía estábamos en Kenobi es increíblemente difícil la presión que tiene uno y sobre todo la presión que tiene la última persona al momento de moverse es muy fuerte entonces muchísimas felicidades a GT40 yo creo que con esta victoria posiblemente ya sea un poco más sólido su posición número 1 es posible que lo consigan todo depende de cómo se triangule todo al final de estas dos últimas guerras depende a quién nos toque a nosotros quiénes toque a ellos desgraciadamente con esta derrota chavos lo más seguro perdamos incluso el segundo y tercer puesto porque pues desgraciadamente el matchmaking no nos ha favorecido esta temporada de hecho como ustedes pueden ver si llevan un poco la siguen un poco los videos que subo en esta temporada nos tocó dos veces contra TSN dos veces contra GT40 y pues chavos esas son prácticamente las dos únicas alianzas con las que solemos perder y ganar o sea siempre que nos enfrentamos estas tres alianzas entre nosotros no se sabe quién va a ganar ¿por qué? porque la gente que juega en esas alianzas son extremadamente hábiles y es muy difícil morir entonces sí desgraciadamente para nosotros tuvimos el peor matchmaking en esta temporada porque ninguna otra alianza se ha enfrentado a la misma alianza y las alianzas más fuertes dos veces nada más nosotros y pues por ese motivo no vamos a ocupar el top 3 lo más seguro a menos que nos llegue a tocar en la siguiente guerra New Nation y también en la última guerra nos toque XK9 que oye XK9 no se ha enfrentado a ninguna alianza top eso se debe a que pues ya saben lo que hacen ellos ¿no? de que brincan de alianza pequeña a la otra y es su estrategia que es un poco antideportivo ¿no? pero pues ni modo son estrategias al final del día nosotros nunca hemos querido hacerlo desde que estamos en Jedi Assassins ni en Kenobi creo que lo hicimos nunca pero pues son estrategias que algunas alianzas ocupan ¿no? pues se ve un poco mal pero pues ni modo y New Nation que lo está haciendo de maravilla esta temporada chavos así que pues bueno vamos a ver cómo concluye esta temporada chavos vamos a ver si se puede es posible pero es improbable pero vamos a ver si lo logramos si logramos la hazaña de al menos conseguir top 3 como en la temporada anterior así que pues bueno chavos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video y ahora si yo me despido nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye